Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros nueva entrevista y ni más ni menos que con dos invitados que en esta ocasión venimos a hablar de CrossFit y para ello he traído a dos expertos en la materia y no solo en esta materia sino que también en halterofilia, readaptación de lesiones, etc. Y son ni más ni menos que la gente de FSC Training, que son sus propias asesorías y hemos traído a Jorge Bogadilla y a Pepe Pérez, que ahora se presentarán ellos de una forma más extensa. Ahora sí, no me enrollo más y os dejo con FSC Training. Pues Jorge y Pepe, bienvenido al podcast. Muy buenas, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Bueno, lo primero que quiero hacer es daros las gracias por querer estar aquí, la verdad, porque a Pepe sobre todo lo conocía de que había estado ya en algún que otro podcast y me parece muy interesante el contenido que tenéis que aportar. Y lo segundo, quiero que os presentéis vosotros de una forma un poco más extensa de lo que he hecho yo en la introducción, porque estoy seguro de que vais a dar un mensaje mucho más certero de quién soy realmente. Bueno, pues yo me presento, soy Pepe Pérez y siempre me gusta presentarme de la misma manera. Yo soy bombero de profesión y entrenador por pasión. Y mi mundo siempre ha estado relacionado con el deporte y con el entrenamiento y desde hace unos años me dedico, bueno, pues como apasionado al mundo del entrenamiento. Aparte que tengo mi profesión como bombero, pero el mundo del entrenamiento para mí es como mi vía de escape y es donde me encanta estar y donde me encanta aprender y poder desarrollar mi día a día. ¿Y esa pasión por el entrenamiento te llegó por haber entrenado para ser bombero o te llegó por otro lado? ¿La tenías ya? No, no, bueno, a ver, de hecho yo soy bombero por un poco casi que por circunstancias de la vida. Yo he estado vinculado al mundo del deporte desde pequeñito, desde los 11 años entré en un club de halterofilia. Mi vida ha estado relacionada siempre con la halterofilia hasta los 19 años que entré a estudiar INEF en Granada. Estudié INEF, me dediqué al mundo del entrenamiento durante unos años, pero hubo un momento de mi vida en el que el entrenamiento dejó de llenarme y surgió la oportunidad de opositar y estuve varios años fuera del mundo del entrenamiento. Saqué mi plaza fija y una vez que estaba de bombero y cuando tenía mi plaza fija, digamos como que retomé todo lo que es mi mundo del entrenamiento desde una perspectiva mucho más cómoda que es tener la profesión de funcionario que al final te da una estabilidad bastante importante y te permite desarrollar áreas de tu vida a nivel personal que en este caso para mí es el entrenamiento. Vale, y ahora presentate tú, Jorge. Bueno, mi nombre es Jorge Obadilla, yo también estoy relacionado al mundo del deporte desde que soy chiquitín. Prácticamente me dediqué mucho más a deportes individuales, tanto como atletismo como natación y luego un poco más a deportes de equipo como sería fútbol o baloncesto, ¿no? Pero bueno, finalmente yo sabía que mi carrera deportiva iba a acabar estudiando INEF y fue lo que me quise dedicar en su momento. Estudié toda la carrera, para mí, yo siempre lo digo, volvería a repetir la misma experiencia una mil veces más porque estudiar lo que te gusta y encima en Granada también, pues fue una vida que me volvería a repetirlo sin duda. Y prácticamente al final de la carrera fue cuando ya conocí el crofi y justo también cuando conocí a Pepe. Nosotros nos conocemos ya de muchísimos años y bueno, pues poco a poco fue naciendo mi pasión por este deporte. Empecé a entrenar, empecé a entrenar, de hecho, con Pepe al cabo de dos o tres años de entrenamiento por mi cuenta y bueno, poco a poco, pues también decidí que este mundo estaba siendo castigado muchas veces por el tema de las lesiones y que estaba siendo conocido porque estaba con muchas lesiones en este mundo y una de mis pasiones más también ocultas fue el mundo de la fisioterapia que para mí fue una decisión que tuve que tomar, volver a estudiar la selectividad mientras estaba trabajando y bueno, estudié la selectividad de nuevo, me presenté a fisioterapia, estudié una segunda carrera, acabé justo también este año, el año pasado y ahora me dedico pues a ambas cosas. Soy entrenador personal, soy entrenador en BodeCrofi, dedico también el tiempo a la programación con Pepe y además soy fisioterapeuta. Entonces, pues bueno, voy englobando una visión también general y específica de lo que serían las lesiones en este deporte con toda la rama del conocimiento que puedo tener con las dos carreras Y ya que has sacado este tema, ¿consideras de verdad lo que dices? O sea, al principio entiendo que pensabas esto de las lesiones ahora, ¿consideras que es un deporte más lesivo que otros deportes o que es un deporte lesivo? Bueno, si quieres entramos ya en la materia del tema o lo dejamos un poco más para adelante lo que tú digas Puedes hablar ya de ello y ahora empezamos a introducir un poco más conceptos de CrossFit pero es que esto, cualquiera que haya oído la palabra CrossFit ya lo está pensando Vale, a ver, según los estudios que están saliendo últimamente, ya hay incluso revisiones sistemáticas no es un deporte que sea mucho más lesivo que otros en cuanto a comparación de horas de práctica con horas de entrenamiento Sí que es verdad que existen una serie de factores de riesgo que están asociados a lo que sería la lesión en sí pero como en cualquier otro tipo de deporte Lo que pasa es que este deporte ha sido tan conocido mundialmente y tan practicado mundialmente por muchísimas personas que no podemos llevar a lo mejor a cabo todas las circunstancias del entrenamiento que nos rige CrossFit a toda la población en sí Entonces, pues bueno, cuando hay unos patrones de movimiento que tienes que cumplir sí o sí y se lo dedicamos a una persona que viene solamente a entrenar, es una Mari de su casa y se quiere ir a la hora de entrenamiento pues bueno, si no hay un objetivo de mejora de la movilidad, mejora de la estabilidad mejora de la posición de la aplicación de fuerza y todo pues es posible que, claro, aparezcan lesiones Entonces, lo que te digo, diferentes movimientos que no está acostumbrado el cuerpo de una manera primaria que te viene una persona a clase puesta en una manera repetida en el tiempo, pues por supuesto que puede llevar a lesión pero no solamente en este deporte, va a aparecer en todo además de ser un deporte muy nuevo y que se está poco a poco estudiando y en el cual todavía la formación de los entrenadores que imparten este deporte pues quizás no sea la más adecuada Claro, al final una de las mayores causas de lesiones no es en sí un deporte sino que suele estar más relacionado casi siempre con un aumento de la carga que no es progresivo, sino de que estás metiendo un aumento de carga de entrenamiento que hace un escalón súper grande de la noche a la mañana y en CrossFit es muy fácil que pase eso porque es un deporte en el que tú llegas al box, a lo mejor no has hecho deporte nunca pero allí empieza a animarte la gente, empiezas a ver que se mete en peso te quieres picar con ellos y como tengas un poco de ego pasas de 0 a 100 en un día y ahí es donde se convierte en algo que tiene mayor riesgo de lesión y creo que la he introducido perfecto, tío porque justamente la primera pregunta que tenía era introducir qué es CrossFit pero qué es CrossFit más o menos ya la gente lo sabe quiero que me digas qué es CrossFit para Jorge, qué es CrossFit para Pepe o qué es CrossFit para mi madre que en su vida ha levantado una mancuerna Bueno, si quieres empiezo Mira, yo puedo hablar muy bien de lo que es el CrossFit para público clase convencional porque tengo un box de CrossFit y aparte me dedico a entrenar a CrossFit, a crossiteros de competición entonces yo tengo las dos visiones en el día a día mi centro deportivo, FCC, somos un box de CrossFit afiliado tenemos nuestra área de CrossFit afiliado y nos dedicamos a la competición también o bien online o bien en los deportistas que tenemos aquí entonces yo para mí siempre digo lo mismo compartimos ahora mismo una palabra que probablemente en el tiempo derive a que se llamen de manera diferente al CrossFit como programa de acondicionamiento de fuerza de acondicionamiento para las mejoras de la salud que tanto hablamos y lo que sería el CrossFit como programa deportivo, como deporte porque el riesgo está en utilizar los dos como si fueran lo mismo yo en mi centro deportivo, en mi box de CrossFit pues tengo un perfil de cliente que creo que es casi el que tenemos la mayoría de los propietarios en el que no necesitan hacer muchísimas de las cosas que utilizamos en las competiciones pero es que no deberían ni intentarlo probablemente la mayoría de los clientes si nos vamos a los cimientos de CrossFit CrossFit en ningún momento nos dice los ejercicios que tenemos que hacer como tal te dicen los patrones, además en el CrossFit en 100 palabras siempre yo los referencio al final te dice levanta pesado, corre, rema, muévete, salta o sea no dice en ningún momento arme 50 ritmas el up, arme 30 cuerdas arme 200 en nada, no, no lo dice, no lo dice entonces ahí es donde los entrenadores tenemos que leer esas bases y con nuestro prisma y nuestros conocimientos aplicarlo a nuestros centros deportivos y la mayoría de las veces se peca de querer prescribir ejercicios de competición a población que no es competitiva y ahí es donde vienen los problemas cuando intentamos que personas que no pueden hacer un SNAP porque no lo van a poder hacer ahora y algunos incluso nunca en su vida queremos que hagan un SNAP con BAC no pasa nada porque se haga con mancuernas no pasa nada porque se haga un SNAP pool no pasa nada porque se hagan otro tipo de ejercicios porque esa persona puede ser que no pueda hacerlo entonces el riesgo de cumplir los estándares de movimiento en la población normal ahí es donde está el problema de muchas de las lesiones que se dan en clóset cuando quiero que una persona rompa el paralelo porque lo tiene que romper en una sentadilla o vejea ¿qué necesidad tiene esta persona de hacer una sentadilla o vejea? no tenemos recursos como entrenadores para que hagan otros ejercicios y que cumplen la función que tú quieres trabajar la estabilidad central la estabilidad de escapolumeral el trabajo de fuerza ¿tenemos recursos? sí, pues vamos a utilizarlos porque Crofi en ningún momento nos dice que tengamos que hacer sentadillas de arrancada de hecho hoy publican precisamente Crofi España publican un POX hablando sobre sobre las personas mayores que necesitan entrenar y que Crofi puede ser un buen programa de entrenamiento y al final se basan en ejercicios sencillos como puede ser levantar unas bolsas del suelo y un peso muerto en ningún momento nos está diciendo que esa persona tenga que hacer ritmo se la hace eso es utilizar recursos de competición en el día a día y ahí es donde tenemos el problema Crofi de competición es otra cosa es otra cosa quieres competir tienes que hacer ritmo celado tienes que tener buena calidad de movimiento y tienes que ser capaz de hacer mucho ritmo celado quieres hacer Crofi en tu voz probablemente no lo necesites estoy de acuerdo y además añadiría una cosa en Crofi de competición el tiempo es un foco que es de los principales o sea cuantas más cosas hagas en menos tiempo mejor si es una persona un usuario de la calle que entrena Crofi por salud creo que ahí el tiempo ya no es tan importante por no decir que prácticamente le quitaría toda la importancia que se le da porque al final una persona que lo que quiere es entrenar por ganar salud con que haga el el circuito por así decirlo los walks de Crofi de forma normal sin exigirse muchísimo de acabar con ganas de vomitar como se acaban muchas veces yo creo que esa persona va a mejorar el problema es que al final como se juntan todos en el mismo sitio unos se comparan con los demás y quieres hacer cosas para los que no estás capacitado para hacerlas y ahí es donde veo el problema y ya no eso sino que en general la gente o sea los entrenadores cualquier entrenador ya no solamente de Crofi pensamos que los usuarios son iguales que nosotros y intentamos darle el entrenamiento que nos pondríamos a nosotros pero la realidad es muy muy diferente de esa entonces hay que entender siempre en qué punto está una persona y qué es lo que de verdad puede hacer también veo como un punto positivo aquí en Crofi que es que al hacerse las cosas por tiempo AMRAP al hacerse for time etcétera al final tiene una parte buena y es que el propio entrenamiento se autoescala en cierta medida porque si una persona no es capaz de mantener una intensidad directamente no la va a mantener y otra persona que esté más fuerte que esté más en forma sí que la va a mantener entonces creo que por esa parte está bien pero hay ciertas cosas que cualquier persona debería adaptar que ya no es lo típico de en una clase vale pues tú vas a hacerlo con esta progresión sino que habría que adaptar más cosas no sé si estaréis de acuerdo que hable Jorge ahora sí a ver yo volviendo un poco al tema principal el Crofi como competición o sea perdón el Crofi como deporte o como método de entrenamiento mejor dicho lo veo algo que es magnífico de hecho ha revolucionado la industria del fitness de una manera que creo que no ha hecho otro deporte nunca jamás en la historia nunca jamás se han abierto tantos centros de entrenamiento relacionados con los mismos deportes a la vez en el mundo tiene una trayectoria que es brutal de hecho nosotros desde un principio creíamos que esto iba a frenar y todo lo contrario cada vez van a más y cada vez hay más centros afiliados o no pero que imparten un poco esta metodología de entrenamiento y tienen mucha razón en lo que dicen en cuanto a que muchas veces los entrenadores queremos poner o ponen lo que lo que sería adecuado para nosotros a los usuarios cuando eso no debería de ser así creo que nunca jamás en la vida porque tenemos que siempre planificar en función a las personas que tenemos delante y no en función a lo que nosotros haríamos entonces como bien dice Pepe creo que el factor de querer estandarizar los movimientos ante una población en la que no tiene por qué estandarizar los movimientos es algo que es inútil hay que diferenciar claramente lo que sería el crossfit de competición al crossfit o al programa de entrenamiento en sí que quiero utilizar para que mis deportistas vengan a entrenar mejoren y además se lo pasen bien y ahí es donde está un poco también el arte del entrenador de saber adaptar y saber hacer regresiones de ejercicios que sean saludables para la población que está trabajando de hecho lo que tú también has comentado el conocimiento de que cada vez que tú hagas una clase de crossfit sea para vomitar o para terminar por los suelos es algo que no debería de ser así jamás de hecho en una clase simplemente de crossfit como tal en un centro de entrenamiento esos niveles de intensidad más que de intensidad tolerada por el cuerpo son unos niveles a los que el organismo está llegando simplemente por una carga de entrenamiento que no va a tolerar o no va a tolerar en ese momento necesita mucho entrenamiento por delante para que una carga intensa al final sea tolerable por el cuerpo y cree adaptaciones lo que estamos haciendo en ese tipo de casos es simplemente cansar a la persona pero sin ningún tipo de adaptación ni repercusión fisiológica y aquí quizá viene a la mente una de las grandes frases que creo que se dijo en una clase de fisiología cuando estudié en Granada que bueno fue creo si no recuerdo mal lo dijo el doctor Ángel Gutiérrez que dijo cualquier tonto puede cansar a otro y es la realidad o sea cualquier persona puede diseñar un programa de entrenamiento o una clase en la cual otra persona acabe muy cansada pero sin ningún tipo de intención o sin ningún tipo de repercusión fisiológica en su organismo total de hecho es uno de los temas que teníamos como para más adelante pero ya que sacamos este tema vamos a empezar por ahí en CrossFit ya lo estás diciendo tú está mucho la mentalidad de más es mejor cuanto más cansado acabe el entrenamiento mejor si no acabo que dejo un charco de sudor en el suelo pues añado otro gol si no entreno seis días a la semana es que no estoy haciendo nada primero ¿cómo gestionáis este tipo de pensamiento que es muy fácil caer en él con vuestros atletas y segundo explicar si de verdad más es mejor o no es así a ver nosotros lo explicamos claramente a los atletas cuando vienen a entrenar con nosotros se lo explicamos de una manera muy natural y muy sencilla diciéndole que voy a hablar de CrossFit de competición y ahora me meto en el de salud si quieres competición tienes que rendir en todas las áreas de extensión energía que te pueden pedir en una competición por lo tanto tenemos que desarrollarlas todas y si te van a pedir en una competición tener que mover 50 minutos en un evento para mejorar en 50 minutos hay que entrenar de una manera determinada para mejorar en un evento de 10 minutos hay que entrenar de una manera determinada y para mejorar en un evento de 90 segundos hay que entrenar de una manera determinada evidentemente cuanto más cortito sea el evento más nos acerquemos a una zona de V2 más de desarrollo de V2 más los entrenamientos deberían de ser muchísimo más intensos cuando tenemos que trabajar la tolerancia a la fatiga y a la acidosis tenemos que trabajar de una manera muy intensa pero cuando queremos trabajar el primer umbral el primer umbral no se trabaja con ejercicios altamente altamente intensos sí que es verdad que hay una repercusión fisiológica de que el entrenamiento de alta intensidad no es con el primer umbral entonces cuando queremos generar adaptaciones sobre sobre el primer umbral segundo umbral V2 más o tolerancia a la acidez tenemos que aplicar protocolos de entrenamiento y no todos son asquerosos y todos son altamente altamente intensos entonces lo primero que tenemos que decirle al deportista es que cuando toca mejorar el primer umbral tienen que entrenar de una manera y si yo le decimos bajo esta métrica tienes que entrenar no te saltes esa métrica porque eso va a tener unas adaptaciones que las queremos que las queremos tener cuando trabajamos la fuerza hablamos hablamos igual cuando queremos desarrollar un ciclo de barra para competir en crossing pues el ciclo de barra se hace ante un ante una determinada en un determinado número de repeticiones ante una determinada carga y ante una eficiencia que vamos buscando si tú me haces un ciclo de barra a revienta cardera como nosotros decimos pero no te fijas en estas cosas al final lo único que estás haciendo es cansarte pero me estás generando las adaptaciones que yo quiero que seas eficiente con un ciclo de barra si lo trasladamos al profit como programa de fuerza y acondicionamiento para la mejora de la salud es tan sencillo como explicarle oye la alta intensidad tiene su función y da muy buenos resultados ¿por qué se populariza la alta intensidad y sobre todo en Estados Unidos? porque una persona entrenando alta intensidad dos días en semana bajo un modelo mixto obtiene grandes resultados y solo entrenan dos días y se populariza el pago una cuota de dos días en un box de coffee voy martes y viernes me pego dos palizas y eso en el tiempo da resultados porque lo sabemos porque dos palizas da resultados el problema está cuando viene una persona a entrenar cuatro, cinco, seis días en semana ahí tenemos un gran problema y es donde tenemos que diseñar un programa de entrenamiento que sea sostenible en el tiempo y evidentemente un unrap de ocho minutos a revienta cadera un lunes unos intervalos de V2 el martes unos intervalos de tolerancia a las filas todos un miércoles un trabajo de alta intensidad al transfilo un jueves eso no es tolerable en el tiempo y es donde vienen los problemas y es donde vienen los problemas por los entrenadores que no se forman y no estudian fisiología y no estudian cómo se comporta el cuerpo humano y CrossFit de hecho no te dice que entrenes así si es que hay un gran problema entre lo que dice CrossFit y lo que los propios entrenadores de CrossFit llevan a su clase si te lees la guía de CrossFit en ningún momento dice que todos los días tenga que apalizar a la gente si seguimos las recomendaciones diarias que hace CrossFit y el programa que está mandando ahora que está mandando desde la central hay un día en el que toca trabajar peso muerto y es peso muerto y ya está y no hay nada más lo que pasa es que eso explicarlo en un voz es complicado tienes que sentar a tus deportistas y decirles oye hoy toca solo entrenar fuerza y a un deportista que viene que está acostumbrado a la paliza dile tú que solo tiene que hacer hoy sentadillas traseras que se vaya a ir para casa sentadillas la movilidad sentadillas un poco de accesorio de estabilización lumbopélvica y te vas para tu casa ese deportista al día siguiente se borra y se busca otro voz de CrossFit porque quiere irse con una sensación de que me he destrozado entonces eso hay que explicarlo yo por ejemplo en mi centro nosotros explicamos sobre la pizarra el objetivo del entrenamiento y si hoy toca un trabajo sostenido de 22 minutos yo te voy a explicar qué sensación de RPE quiero que me llevas en este sostenido y si tú cuando termines el sostenido de 22 minutos estás tirado por los suelos yo he hecho mal mi trabajo como entrenador porque no te he transmitido bien el concepto y tú has hecho mal en el entrenamiento porque no has querido entrenar como yo quería y ahí es donde tenemos que pararnos los entrenadores y hacer el trabajo por eso por eso la alta intensidad bueno funciona y da muy buenos resultados pero tiene que tener su parte de trabajo pero hay otra otra serie de cosas que nos va a ayudar a mejorar muchísimo la calidad de vida de los deportistas y el rendimiento en competición que la tenemos que trabajar la alta intensidad es una parte más es cierto que tiene mucho protagonismo por lo que he dicho en Estados Unidos era muy sencillo que con dos estímulos de fuerza y acondicionamiento martes y viernes las personas obtenían resultados estamos hablando de una población altamente obesa que consume carbohidratos por un tubo y con este tipo de entrenamiento se notaban los resultados pero y el que entrena cinco días ¿qué hacemos con él? de hecho es que en realidad este tema de entrenar muchas veces o sea o de entrenar muy duro muchas veces es también un problema de la propia mentalidad porque yo estoy seguro de que tú por mucho que le expliques esto a los atletas no todos son capaces de hacerte caso y no hay aún 10 de RPE en todos los entrenamientos y eso probablemente sea de los mayores problemas que tengas como entrenador porque al final cuando la persona no quiere hacer lo que tú le estás mandando tampoco va a conseguir los resultados que tú le estás prometiendo y aquí entra en juego muchas cosas concretamente en CrossFit que es lo que hablaba antes de que la comunidad te empuja a querer picarte a compararte con el de al lado a que en cada walk vas a ganarle al de al lado en vez de centrarte en mejorar tú y luego por otra parte creo que supone cierta adicción entre comillas el hecho de acabas cansado después de un entrenamiento yo antes por ejemplo hacía powerlifting el powerlifting era de hacer una serie descansar cinco minutos y hacer otra empecé a hacer CrossFit y yo te puedo asegurar que si ahora me pongo a hacer un entrenamiento de powerlifting es que me parece lo más aburrido del mundo entonces tiene también una parte de es que no siento que haya entrenado si no he hecho eso y es algo que probablemente os cueste bastante como concienciar a la gente sobre no hay que acabar reventado pero aún así me gustaría que nos expliquéis cómo lo aplicáis luego cuando esto ya se lleva a una programación del entrenamiento porque tú has hablado de términos como el RPE ha hablado de la carga de entrenamiento cómo medís la carga de entrenamiento y establecís una buena relación entre estímulo y fatiga en CrossFit teniendo en cuenta que al final no es como un entrenamiento de hipertrofia por ejemplo en el que tú sabes cuántas series de bíceps ha hecho cuántas series de pecho ha hecho en CrossFit es mucho más aleatorio todo y es mucho más difícil controlar ese estímulo ¿cómo lo hacéis? Bueno es una pregunta bastante extensa para poder contestarla vamos si te parece por parte y si me voy dejando algo pues me lo recuerda también me gustaría decir con respecto a lo anterior por ejemplo nosotros aparte de entrenadores no podemos olvidar que somos educadores entonces hablar con nuestros deportistas y explicarles lo que estamos haciendo creo que es una parte más que fundamental en cualquier programa de entrenamiento y si no no lo entienden o tú no se lo explicas que te lo pregunten y si tú no sabes contestarlo como dice Pepe muchas veces es que tienes un problema si tú has puesto y has recomendado un entrenamiento y no sabes contestar el por qué ahí hay un problema pues eso partiendo partiendo de base y con respecto ya a lo que a lo que pregunta sobre la la RPI el control de la de la motorización de la carga la motorización de la carga esto es hiper complejo nosotros hemos intentado llevarlo a cabo en diferentes métodos nos hemos metido en medición de la HRV y comparación de fórmula y bueno de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y es muy complejo de llevar a cabo más que nada porque no es un deporte donde sea sota, caballo y rey es un deporte donde existen una gran cantidad de interferencias donde en una semana estamos trabajando no sé un consumo un trabajo de dos veces un consumo máximo de oxígeno otra semana nos vamos a unos intervalos de trabajo donde el predominante es la fatiga muscular y la estamina muscular estamos en una interferencia constante sobre todo cuando se acerca el periodo competitivo donde la programación es caótica y la medición de la carga de entrenamiento es muy compleja no es tan sencilla como pueda ser a lo mejor bueno, sencilla entre comillas en otros deportes como sea solamente nadar o solamente pedalear o correr o un powerlifting que es una medición al final de multiplicar kilos que mueve por el tiempo de entrenamiento que tiene en total y la intensidad a la que los mueve esto es muy complejo sobre todo si nos metemos por ejemplo en un formato tipo ANRAF donde es completamente aleatorio la cantidad de rondas o repeticiones que puedo hacer yo a la que puedas hacer tú a la que puedas hacer Pepe ¿cómo se contabiliza eso? pues no se sabe ¿qué fue lo que hicimos nosotros durante un gran periodo? de hecho yo tengo los registros de Excel casi de un año o año y pico hicimos bajo los los estudios que hizo Tim Gabbett que es un estudioso del tema de las lesiones deportivas sobre todo en el rugby en América él estableció una serie de fórmulas con una medición de la percepción subjetiva del esfuerzo con respecto al tiempo de entrenamiento o la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la RPE que le daba también los deportistas entonces él estableció con esa fórmula una pequeña zona de entrenamiento donde él denominó sweet spot donde sería la zona donde con estos números sé que estoy entrenando en una manera segura y no se me lesionan con un número menor voy a tener un deportista que no está entrenando lo suficiente y con un número mayor voy a tener un deportista que está entrenando demasiado ¿qué pasa? que ahí también hay un arma de doble filo porque cuando un deportista está entrenado y es capaz de tolerar grandes cargas de entrenamiento ese propio factor es preventivo de lesiones es decir contra un deportista cuando un deportista entrene más y sea capaz de tolerar más carga de entrenamiento va a tener probabilidad menor de tener una lesión deportiva entonces ¿qué es lo que se tiene que tender a hacer? pues como un programa de entrenamiento poco a poco ir incrementando esa tolerancia al entrenamiento para que tu prevención de lesiones sea mayor vale una vez dicho esto lo que hicimos nosotros fue lo siguiente cogimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la fuimos comparando con el RPE diario que nos daba los deportistas entonces establecíamos una relación entre un parámetro de la variabilidad que es el RMSSD que es el más importante y el que más se está estudiando en la literatura con la RPE que nos daban los deportistas y nos salía unos gráficos semanales en los cuales la medición total de la RPE semanal la comparábamos con todas las mediciones de la variabilidad de frecuencia cardíaca y mediante una fórmula pues conseguíamos un Excel que nos salía si este deportista estaba en amarillo si estaba en verde o si estaba en rojo si estaba en amarillo es que ese deportista esa semana no había llegado a los requerimientos que le propusimos si estaba en verde un deportista que no habría que echarle cuenta en este momento y si estaba en rojo pues eran deportistas que evidentemente había que modificarle la carga de entrenamiento porque se nos estaba tostando esto como te digo pues es costoso hay que llevarlo a cabo con los deportistas de manera individual que te pasen todas las mediciones asegurarte de que ese deportista no se salte la medición de una manera establecida sentado nada más despertarte en las mismas condiciones eso es complejo y más estando estando online quizás en una concentración durante X tiempo pues sería de una manera mucho más sencilla pero monitorizar la carga en este deporte sería casi 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 imposible ¿y haciendo ese experimento notasteis mejor el resultado en los que se mantenían más tiempo en verde? claro al final como nuestra tendencia era que todos los deportistas estaban en verde solamente tendríamos que hacer pequeños ajustes en aquellos que se nos estaban escapando entonces fue lo que lo que hicimos claro ya sobre eso lo que nosotros ahora tenemos establecido es una ondulación de la carga semanal y mensual y en base a lo que nosotros hemos probado y nuestra manera de entrenar sabemos cómo ir ondulando la carga para intentar que estén siempre en verde que al final nuestro objetivo es sostenerlo en el tiempo como teníamos esos datos que ya eran cuantitativos nuestros hemos podido establecer un protocolo de trabajo que vamos obteniendo en el tiempo de ahí que como sabemos que pasa cuando damos una frecuencia 2 de intervalos de V2 más y si esos intervalos son o bien monostructurales o bien con un modelo GIF pues vemos un poco cómo la carga de entrenamiento y la RPE va variando entonces evidentemente sostener esto en el tiempo de mediciones y demás nos ha requerido muchísimo tiempo al final es un aprendizaje que hemos tenido para aplicar nuestros propios protocolos y eso es lo que estamos estamos consiguiendo consiguiendo al final con el tiempo al final que los atletas mejoren que los atletas se lesionen lo menos posible lesiones siempre hay cuando trabajamos con rendimiento hay momentos en los que en los que nos va a pasar y lo que intentamos es cuando también tenemos lesiones analizar un poco que hemos hecho ¿vale? para ver si ha sido fortuito o realmente hemos sido responsables nosotros como entrenadores porque al final también cuando un deportista se lesiona los entrenadores tenemos que mirar los 3-4 meses atrás ver la carga la carga crónica la carga aguda que hemos planteado y como lo podemos gestionar para que no nos pase hay veces que son lesiones fortuitas pues bueno accidentes existen y hay deportistas que se lesionan y ya está ¿no? después también nos ha servido para saber para ir analizando cuánto es mucho y cuánto es poco a nivel de zonas de entrenamiento nosotros basándonos en la literatura que hay por ejemplo en el mundo del entrenamiento de resistencia hemos intentado adaptar a nuestro deporte los tiempos límites que hay en cada hito fisiológico y cómo entrenar eso y cuál es la carga propuesta para mejorar un hito fisiológico no es lo mismo intentar hacer 18 minutos con medición real de un intervalo de V2+, cosméticas reales asociando una potencia de salida en un ergómetro a datos real de V2+, y ver si esa persona es capaz de sumarme 12 minutos 15, 18 o 30 como dice como dice Benolís Villar por ejemplo y hacer los nuestros eso además intentar gestionarlo con el qué momento de entrenamiento de la patita de la fuerza lo estoy desarrollando eso en qué momento del periodo de picking cuando lo conecto cómo responde mi atleta entonces esto lo que nos ha permitido en el tiempo es poder diseñar macrociclos complejos y sostenerlos en el tiempo es una filosofía nuestra propia que al final son las herramientas que tenemos nosotros otros entrenadores lo hacen nos consta de otras maneras y también le están dando muchísimos resultados nosotros decidimos que necesitábamos al menos alguna métrica que fisiológicamente nos dijera qué está pasando porque como dice Jorge es que cuantificar un anra es muy complicado un fortime es relativamente fácil de cuantificar sobre todo los entrenadores que ya estamos experimentados nosotros llevamos dentro de una cosa y otra yo llevo ya nueve años metido en el mundo del coffee he propuesto muchas veces entrenamiento ya sé cuándo mis atletas cuánto pueden tardar en hacer 30 wall ball 30 tostu bar 30 tostu bar o 30 naps más o menos casi que todos los atletas que yo llevo entonces ahí es relativamente fácil cuantificar cuando es un fortime pero claro cuando es un anra ya hacemos y después que esto es muy aleatorio es que nosotros vivimos en el caos competimos en el caos y del caos es donde sale el rendimiento entonces tenemos que intentar al menos que haya alguna métrica que sí que podamos controlar que nos sirva como medidor como medidor de carga porque controlar tiempo en zona por frecuencia cardíaca en este deporte no tiene mucho sentido salvo que hablemos de trabajo monostructural porque yo me voy a una cuantificación de trabajo monostructural clásica como puede haber en el mundo del remo yo puedo cuantificar frecuencia cardíaca de reserva por tiempo en zona multiplico y me da valores pero esto sabemos que no es real porque ¿qué pasa cuando aparece un remo un chest-to-bar y un squat-clean? la frecuencia cardíaca ya ahí nos dice poco o sea es que la frecuencia cardíaca va a estar disparada sí o sí pero ¿cuál es el factor limitante de ese rendimiento? es la frecuencia cardíaca es la estamina es el agarre es la técnica es la redistribución de la sangre de que estoy haciendo un púes por encima de la cabeza y ahora de repente me estás pidiendo que me hagas sentadillas frontales a un trabajo hasta la acceduación o sea hay muchos parámetros ahí que tenemos todavía que darle muchas vueltas a la cabeza para poder cuantificar y proponer yo creo que te diría sí, sí perdón de corte de hecho te diría que es más sencillo controlar la recuperación del deportista que la carga que se le mete al deportista y cómo puede asimilarlo es más fácil y muchas veces es más desconocido esa parte del entrenamiento invisible que nosotros tanto hablamos y tanto nos gusta porque creemos que es súper importante para poder asimilar carga de entrenamiento de competición porque volviendo un poco a los inicios de la charla cuando tú quieres ser deportista de competición tienes que tener claro muchas cosas y una de ellas es cómo me voy a cuidar fuera de la competición o fuera del entrenamiento competitivo cómo voy a dormir cómo voy a descansar cómo voy a participar en mi recuperación muscular en fin una serie de cómo voy a descansar en general una serie de circunstancias que o las controlas o chico tú no estás preparado para hacer un programa de competición entonces te diría que incluso es más fácil controlar esa recuperación y hemos comprobado que mediante la medición de la frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca bueno existe una serie de curvas de recuperación y una serie de datos que si el estímulo que yo te he dado o la hostia que yo te he dado en el programa de entrenamiento en ese día me das un dato regular y al siguiente día a las 48 horas me vuelve a dar un dato regular para mí como entrenador es mucho más sencillo reajustarte la carga para que esa recuperación sea mayor y poder meter un estímulo nuevo intenso lo más pronto posible entonces pues eso como parámetros nutricionales como parámetros de descanso del sueño de hecho una de las bueno quizás la herramienta más importante para prevenir la fatiga crónica del entrenamiento sea el sueño creo que es muchas veces gran desconocido y gran apartado o porque quizás se nos tachie un poco más de vago porque de dormir más pero es que cuando estás realizando un deporte de competición el sueño es fundamental y si te parece luego ya cuando nos derivemos un poco hablamos más extensamente de él total al final en resumen lo que acabáis de comentar me parece perfecto lo que habéis hecho porque al final es un deporte en el que antes lo estábamos comentando que tampoco es que haya mucha evidencia súper sólida es un deporte en el que hay 200 variables y lo que habéis hecho es intentar coger unas pocas variables ves cómo evolucionan y a partir de ahí pruebas y errores que creo que es lo que deberíamos hacer realmente ya no solo en el deporte sino en todos los aspectos de la vida tener una cierta medida que te permita ver cómo estás rindiendo en algo y si no estás rindiendo bien pues haces un cambio y si estás rindiendo bien pues potencia ese mismo cambio que acabas de hacer y además hablaba Pepe de factores limitantes y ha hablado pues de la técnica de la movilidad de el consumo de oxígeno de la fuerza hay un montón de factores limitantes pero es que no tenemos que olvidarnos de otros factores limitantes que no están tan relacionados igual con la fisiología como puede ser la propia psicología en el crossfit hay mucho 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 de mentalidad de mental de decir no voy por ejemplo en este world a matarme en los primeros 5 minutos porque sé que voy a tener que estar 50 minutos a tope y eso no va a haber un alma que lo sostenga o de o sea creo que el punto psicológico es súper importante y ahora sí quiero empezar a hablar un poco de lo que ha comentado Jorge que es el tema de la recuperación ¿cómo medís o estimáis esa recuperación y qué puntos crees que se deben tener en cuenta para mejorar la recuperación en un deportista? Bueno como ha comentado antes hay factores de rendimiento que ya lo hemos hablado uno de ellos limitantes podría ser perfectamente el tema de entrenamiento invisible o la recuperación como hasta ahora hemos estado hablando ¿no? Medir la recuperación pues como te digo quizás esa curva de recuperación de la variabilidad frecuente cardíaca que al final nos da una información de cómo el sistema nervioso parasimpático está volviendo a retomar el mando y está controlando todo lo que son los procesos de regeneración al final pues lo que hemos destruido ¿no? Hemos creado un estado de fatiga hemos creado una ruptura de la homeostasis y lo que queremos es renovar de nuevo y además quedarnos un poco un puntito por encima de donde estábamos antes al final el fenómeno de supercompensación de toda la vida ¿no? Bajo esto lo que hacemos simplemente pues con la con la variabilidad la estudiamos estudiamos también estuvimos también un tiempo realizando una serie de cuestionarios como puede ser una rueda de la vida no todo está girando en relación al deporte sino también en cómo estás tú con tu familia cómo te estás alimentando cómo si has tenido un problema con tu pareja si estás pasando un periodo de estrés en el trabajo en fin al final no somos deportistas de élite bueno la mayoría no tenemos nosotros tampoco entrenamiento de deportistas de élite perdón entrenado de deportistas de élite y por lo tanto tenemos una vida más allá de lo que es el entrenamiento y todo eso afecta por supuestísimo a la recuperación como te digo quizás uno de los más olvidados sea el y menos valorado sea el sueño y yo siempre digo quizás porque son herramientas que son completamente gratuitas y si no nos cuesta el dinero quizás no le echamos tanto tanta importancia pero ya cada vez se están sacando muchísimos más estudios que es uno de los principales factores de la recuperación en el rendimiento deportivo es decir ya solamente una mala noche de sueño primero no solamente te cambia tu estado de humor porque ya estás de mala hostia así hablando mal y pronto ya no te apetece entrenar como te hubiera apetecido tras una noche de descanso sino que ya se están demostrando que solo una falta de 8 o 8 horas y media de sueño para un deportista de competición se está influenciando en la propia fuerza en la capacidad de generar fuerza de mover la barra con velocidad de tiempo de reacción a los sprints de tiempo de aplicación de fuerza en el suelo en deportistas de atletismo y eso al final pues deriva nuestro deporte es no puedo mantener un ciclo de barra como me gustaría de eficiente no puedo generar cierto tipo de parámetros de V2 más que me han requerido en este entrenamiento no puedo aplicar la suficiente velocidad de la fuerza que me están pidiendo y al final es una sesión de entrenamiento que está completamente destrozada entonces llegado a eso es mucho mejor que ese día ese deportista descanse recupere o una sesión simplemente de baja intensidad donde nos ayude a regenerar ¿algo que añadís Pepe? no, no es lo que lo que ha comentado que bueno que al final nosotros la mayoría de las veces ya con la experiencia no soy muy viejo pero llevo ya unos pocos de años entrenando a deportistas de varios deportes además y la mayoría de las veces que no se rinde no es por el programa de entrenamiento y no con esto quiero decir que nosotros los entrenadores no fallemos fallamos muchas veces pero me atrevo a decir que más del 90% del fallo en el rendimiento y en los programas de entrenamiento si rascamos de verdad está en el entrenamiento invisible y no está tanto en la carga de entrenamiento es más yo siempre digo lo mismo en España tenemos grandísimos entrenadores en el mundo del crossfit he tenido la suerte de compartir muchos momentos con grandísimos entrenadores gente que no tiene que envidiarle nada a entrenadores americanos ni a entrenadores de Francia de Reino Unido que son los demás que se está destacando norte de Europa y siempre digo lo mismo la diferencia en que te entrenes Pepe Jorge mi amigo Ismael Montalbán o mi amigo Javi González puede ser muy pequeña en cuanto a la propuesta de entrenamiento siempre digo lo mismo que se te adapte mejor a tus características nuestra filosofía la de uno la de otro es más cómo llevas tu vida cómo llevas tus circunstancias cómo te cuidas lo que va a marcar la diferencia muchas veces las personas cambian de programa cambian de entrenador y lo que necesitan cambiar es su vida es su vida y su sistema relacionado con el entrenamiento y la experiencia nos lo está diciendo y lo ha hablado muchísimamente con entrenadores con lo que al final compartimos porque a todos nos pasa lo mismo todos nos pasa lo mismo todos vamos en una línea muy parecida de entrenamiento cuando llevas un tiempo en el mundo y te has chocado tantas veces y empiezas a hablar con uno o con otro compartes entrenamiento charlas con entrenadores te das cuenta que realmente evidentemente la carga propuesta es clave pero hay muchas veces que el problema está alrededor de cómo puedo asimilar esa carga si tu cubo de asimilar carga está lleno o es muy pequeñito para echarle agua poco podemos hacer y ahí es donde creo que es muy importante lo que nosotros hacemos con la rueda de la vida esta que es en definitiva es decirle al deportista que haces fuera del boss y ahí vamos a ver que la mayoría de las veces hay un gran problema de hecho en CrossFit y no sé si la gente que escuche el podcast si escarba un poco verás que cada vez están creciendo más los psicólogos deportivos los coach deportivos y es porque no sólo el entrenamiento es clave no sólo la nutrición es clave sino cómo gestionas tus emociones es clave y la gestión de emoción es cómo te relacionas con tus compañeros de entrenamiento cómo te relacionas en el trabajo tienes cómo controlas tu ansiedad competitiva cómo controlas tus expectativas todas esas cosas que están ahí que nosotros los entrenadores podemos hacer relativamente poco podemos evidentemente podemos hacer mucho escuchando hablando asesorando pero al final hay cosas que tiene que hacer el atleta que tiene que hacer el atleta y esa gestión de la frustración cuando no me sale un evento como yo quiero he planteado una estrategia en la que en un anra de 10 minutos quiero ir a 43 segundos la ronda y cuando llevo 5 rondas me estoy yendo a 51 qué pasa en mi cabeza eso nosotros podemos dar como entrenadores pero como te influye a ti en esa emoción en ese momento el wow va a derivar en que te salga mejor o te salga peor por eso estamos viendo que hay tantos factores que influyen en el rendimiento los limitantes del rendimiento no solo son fisiológicos no solo son de entrenamiento hay tanto alrededor que es un mundo muy complejo entonces creo que los atletas deberían centrarse mucho más en ese aspecto y hay veces que no tanto en el entrenamiento sin duda y de hecho ha hablado hemos hablado a lo largo del rato que llevamos hablando de las expectativas entrenando de la gestión emocional y también ha hablado por ejemplo de los limitantes a la hora de entrenar de lo que decía antes de que muchas veces es la técnica otras veces es la movilidad etcétera yo por ejemplo te puedo contar mi experiencia personal y yo he tenido épocas en las que he estado psicológicamente regular y al final iba a entrenar y en los entrenamientos te puedo asegurar que al final iba a hacer lo que podía y no tenía como ningún objetivo claro y otras épocas en las que yo iba totalmente consciente de lo que veía veía el walk que había para ese día y antes de empezar el walk simplemente pensar vale esto sé que por ejemplo los muscle ups no se me dan muy bien o sé que hay top to bar que también no sé por qué pero me cuesta mucho todo lo que se ha colgado pues de pensar cuál es mi objetivo en este walk y cuando tienes claro cuál es tu objetivo y deja de ver lo que está haciendo el de al lado que a lo mejor es un crack en los muscle ups perfectamente y tú te centras en lo que quiero hoy es mejorar el muscle up haciendo el walk el entrenamiento sale mucho mejor y te puedo asegurar que la diferencia el entrenamiento o sea la mejora que consigues en un mes pensando de esa forma un poco más estratégica y más estratégica y gestionando mejor las emociones en un mes consigues lo que de otra forma consigues en tres o en cuatro meses simplemente por el hecho de enfocarte en lo que de verdad necesitas para ese walk no sé si estaréis de acuerdo sí yo creo que también uno de los principales éxitos de este deporte ha sido la motivación que te hace ir día tras día a entrenar por la consecución de objetivos el hecho de que tú tengas un objetivo planteado y lo consigas al final es un mecanismo de recompensa ha creado una expectativa lo has conseguido y ahora quieres ir a por más y creo que al final el hecho de engancharte tanto a este deporte sobre todo también por la comunidad que generas con la clase a la que vas es por eso es por la consecución de objetivos constantes y como dices muchas veces el planteamiento de una estrategia en tu cabeza y que te salga bien es motivante para poder continuar el entrenamiento o siguiente entrenamiento pero eso quizás es más factor de experiencia de que tú sepas cómo gestionar un entrenamiento porque ya lo hayas hecho durante mucho tiempo y por supuesto hayas fracasado pero llega un día en el que bueno tiene éxito y al final eso es lo que conlleva a que otro entrenamiento lo plantees de otra forma y te vuelva a salir con éxito y poco a poco al final ese mecanismo de recompensa pues te va te va facilitando la adaptación y adicción a este deporte totalmente estoy muy de acuerdo ahí de hecho yo cuando más he disfrutado es cuando he ido con las cosas claras a hacer los entrenamientos y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo en iVoox en iVoox en iVoox